Chumillo, humorista de Sábados Felices, habló de la triste muerte de su esposa. Jesús Emilio Beraragón es un reconocido humorista que todos conocen por el nombre artístico de Chumillo, un hombre nacido en Chaparral, Tolima, que encontró el amor de su vida cuando apenas tenía 22 años. Conocido en el mundo de la farándula por su singular talento para contar chistes y tirarse una que otra trova, el humorista conmovió recientemente a sus seguidores al contarles cómo fue el fallecimiento de su esposa con quien llevaba cerca de 44 años de matrimonio. El popular Chumillo enviudó en enero de 2022 luego de una situación inimaginable para él, pues después de un viaje por carretera, su esposa se sintió mal y no se pudo recuperar. A ella le dio un desaliento por pasar de tierra caliente a tierra fría un malestar, comentó inicialmente el cómico que hace parte del elenco de Sábados Felices. En consecuencia, la mujer fue hospitalizada, fui a visitarla el domingo 26 de diciembre de 2021 y me dijo, el miércoles creo que ya me dan salida, pero no se me quita el dolor de cabeza y me van a hacer otros exámenes. Confiando en que con los medicamentos y el descanso todo iba a salir bien, Chumillo alentó a su esposa. No obstante, a la mujer no le dieron salida, sino que por el contrario, la remitieron a cuidados intensivos y fue entonces cuando todo empeoró. En pleno 31 de diciembre del 2021, al humorista y sus hijas le dieron la noticia de que su ser querido tenía una trombosis cerebral. Posteriormente, un grupo de médicos y psicólogos se pusieron en contacto con ellos, pues debían tomar una difícil decisión, la cual se resume en que el 4 de enero del 2022, la esposa de Chumillo fue desconectada. Ahora, nueve meses después del fallecimiento de su esposa, Chumillo confiesa que la extraña mucho y que incluso a veces la culpa por haberse ido antes, pues asegura que era él quien debía partir antes.